Gracias. Ahí mismo en la zona devastada por la supertormenta hay mucha gente enojada con el presidente Obama. Se quejan de que no han recibido la ayuda prometida. A tal punto ha llegado el disgusto con el mandatario que miles han firmado una petición para que Obama cancele sus vacaciones en Hawái. Y no solamente eso, le exigen que done a las víctimas del huracán los 4 millones de dólares que le costaría el viaje.